desde la administración municipal a través de la secretaría de gobierno que acompañan los procesos de socialización y servicio a la comunidad se integran a las instituciones para lograr articular esfuerzos que vayan encaminados a la atención integral de quienes más lo necesitan gracias john harry como siempre la vi en todas partes pues hoy estamos haciendo un especial de comunidad y es la comunidad del barrio la esmeralda y habitantes de calle pues se encuentran todas las entidades entre ellas la secretaría de gobierno y estamos con andrea velasco que nos va a contar un poco sobre cómo se llevan a cabo estas encuentros con la comunidad y especialmente con el habitante de calle bueno hola buenos días desde la secretaría de gobierno el programa popayán solidaria coordina todas estas brigadas de atención integral hoy tenemos el acompañamiento de semillas de vida de fundación mi colombia y especialmente el pic municipal con secretaría de salud quienes están haciendo hoy tamizajes de vih de tuberculosis de kobe además vacunación kobe y vacunación de influenza y medicina general para habitantes de calle tenemos también lo que es aseo el baño entrega de ropa desayuno almuerzo y un momento recreativo para la población vulnerable de este sector de popayán bueno nosotros realizamos esto cada mes se hacen brigadas integrales ahora con la vacunación kobe va a ser un poquito más intenso y vamos a hacer un operativo grande porque con ellos hay que hacer un proceso de sedulación inicial para poderlos vacunar para que no tengamos inconvenientes pues de multiplicidad de nombres o de cédulas de ciudadanía entonces pues ya estaremos convocando y el ejército y la policía nos ayudan mucho a recogerlos a ellos de todo popayán para que lleguen a ese operativo para poderlos vacunar